En la hora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa comienza. Que lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. En la hora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa comienza. Que lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Una son fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Que cobran ríos de agua viva por todo mi interior, y que en mí solo se refleje tu amor. Ahora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa comienza. Que lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Ahora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa comienza. Que lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Que lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Que lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Que lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Que lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Enrique, papá, no sé, Señor.